¡Hola! Yo soy Cris y hoy les traigo 8 experimentos que pueden hacer en casa. Los 3 primeros experimentos están fáciles y sencillos, los pueden hacer sin problemas, pero a partir del cuarto experimento, si eres muy pequeño, no los hagas, ya que en algunos se utilizó fuego. Pero si no, los pueden hacer para algún proyecto científico del colegio, siempre y cuando estén bajo supervisión de un adulto. Bueno y comencemos. Comenzaremos con un experimento sencillo pero impresionante, solo necesitaremos un recipiente mediano y le agregaremos un poco de agua. Agitamos un par de segundos y al voltear el recipiente notamos que el agua se ha convertido en hielo. Impresionante, ¿no? Te mostraré cómo hacerlo. Necesitaremos un recipiente que no sea transparente y una esponja de lavar platos. Primero le quitaremos esta parte. Ahora la cortaremos un poco para ponerla en el recipiente. Y encima agregaremos los hielos. Debes poner el recipiente en un ángulo en el que no se le vea el interior. Lo que pasará es que al agregar el agua la esponja la absorberá y al girar el recipiente solo querrán los hielos. Puedes bromear a tus amigos haciéndoles creer que es magia. Siguiente experimento. Meteremos una burbuja en otra burbuja que está dentro de otra burbuja. Necesitaremos un recipiente pequeño con agua, jabón líquido, azúcar glas y un sorbete o popote. Primero añadiremos una cucharadita de azúcar glas. Después añade dos cucharaditas de jabón. Y ahora mezcla la mezcla hasta que se haga homogénea. En una superficie plana coloca un poco de la mezcla. Ahora introduce el sorbete en ella y sopla. Introduce el sorbete las veces que quieras para crear más burbujas. Este es un experimento de tensión superficial. Las burbujas son frágiles cuando las toco en objeto seco, pero al mojar el sorbete y la superficie, ésta se adapta a la forma de la burbuja e impide que se truene. Mis Cristers, como pueden ver, en mi celular tengo la imagen de un sneaker, que es uno de mis dulces favoritos. Por lo tanto, ya se me antojó comer uno con solo ver la imagen. Pero, ¿por qué quedarme con las ganas si puedo hacer esto? Genial, ahora tengo mi sneaker. Bueno, ahora probaré con este brazalete. Genial, sí se pudo. Y lo mejor de todo es que fue gratis. No, ok, no. Les mostraré cómo hacerlo. Necesitaremos una superficie de color negro, un objeto pequeño y un celular. Pondremos el objeto en la superficie y le tomaremos una foto. Luego retiraremos el objeto y le tomaremos una foto al fondo. Si es necesario, recorta la foto al tamaño del objeto. Ahora pondremos el objeto en nuestra mano y colocaremos el celular encima de él. Con tu dedo vas a cambiar de foto al fondo negro. Esto dará un efecto súper genial que hará parecer que sacamos los objetos de nuestro celular. Impresiona a tus amigos con este truco. Siguiente experimento. Humo dentro de una botella. Vamos a necesitar aluminio, fósforo, un marcador y una botella de vidrio. Primero tomaremos algunos fósforos y los colocaremos encima del aluminio con el marcador. Enrollaremos el papel de aluminio de esta manera. Sacaremos el marcador y en esta parte doblaremos un poco. Ahora lo pondremos en la botella de esta forma. Tomaremos un encendedor y con mucho cuidado lo encenderemos. Y wow, vemos como rápidamente la botella se llena de humo. Esperaremos a que el aluminio se enfríe para poder sacarlo. ¡Y listo! Tenemos humo embotellado. Complementaremos este experimento con el siguiente. Para este vamos a agregar un poco de alcohol a la botella y batimos para que quede en todos lados. Ahora con un encendedor largo lo prenderemos. ¡Y wow, se ve increíble! Observa como inmediatamente desaparece todo el humo. Siguiente experimento. Bengalas encendidas debajo del agua. Necesitaremos estrellitas o bengalas tumbler. Hablo de las bengalas que se suelen usar para tomarse fotos. Tomaremos cinta y las enrollaremos. Solo dejo un poco de espacio libre en la punta para encenderlas. Para este experimento yo utilizaré refresco de cola y agua. Bueno, es momento de experimentar. Pero antes... Tomaremos un encendedor y las prenderemos. ¡Y wow, se mantienen encendidas incluso debajo del agua! ¿Pero por qué ocurre esto? Esto es gracias al compuesto del que están hechas, llamado nitrato potásico. El cual genera su propio oxígeno incluso debajo del agua. Siguiente experimento. Para este vamos a utilizar una Coca-Cola grande y bicarbonato de sodio. ¡Wow! Al juntar los dos materiales sucede una reacción increíble. ¿Pero por qué sucede esto? Porque sí, siguiente experimento... No, ok, no. Esto ocurre por la liberación de dióxido de carbono, dando como resultado una reacción violenta al juntar los dos materiales. Para este experimento utilicé una esponja de acero de las que se usa para lavar ollas y un alambre de un metro. Primero colocaremos la esponja de acero en el alambre de esta manera. Doblaremos el alambre en la parte de arriba y lo volveremos a doblar de esta manera. Doblaremos el alambre en la parte de abajo para sostenerlo de ahí y poder girarlo. Y con un encendedor largo lo prenderemos. Y este es el resultado. Se ve súper genial. Y no, no quema. Pero si lo llegas a hacer, hazlo bajo supervisión de un adulto. Eso ha sido todo por hoy. Dale like a este video si te gustó o si quieres que haga una segunda parte. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subí un video nuevo. Comenta cuál fue tu experimento o truco favorito. Y en mi próximo video responderé algunas de sus preguntas. Así que si quieres preguntarme algo, solo escríbelo en la cajita de los comentarios. O si no, ayúdame a seleccionar las preguntas que quieres que responda, dándole like a los comentarios. Y no olviden que yo a ustedes los amo y hasta el próximo video.